Sí, la verdad, primero agradecer al Intendente de Santa Cruz, al Intendente Gregores, a Federico de Piedra Buena, a todos los que pudieron participar en poder empezar a visualizar, pero hacerse cargo de las realidades que hoy nos piden a diario los vecinos de nuestra provincia. Es poder resolver las problemáticas diarias que tiene la comunidad y que son de fácil resolución con respecto a la planificación que nosotros venimos haciendo. A ver, esto hace un mes atrás que empezamos a trabajar en esta primera etapa con estas juntas vecinales y estos barrios para que de esta forma no únicamente podamos ver cómo limpiar, cómo ordenar, cómo poder solucionar los diferentes inconvenientes, sino también tener un relevamiento general de las principales problemáticas que tiene los barrios. No son en todos lados las mismas, pero sí hay una unificación común en cada una de ellas que es la limpieza. En eso sí, van a ser todas iguales en lo que es el mantenimiento de la vía pública, poder colaborar con la gente del municipio y también ayudar a la resolución que tomó el Consejo Deliberante de dictar nuestra emergencia por algo. Uno cuando vota y cuando se hace cargo de estas realidades, es por algo. Y cuando pasan esas cosas y se hace cargo por algo, tiene que haber acompañado de alguien que recoja el guante para poder tener este tipo de situaciones. Por eso, la semana pasada armamos la reunión para hoy en esto de formalizar un encuentro con las juntas vecinales, con los intendentes, con los presidentes del instituto, con las autoridades del instituto, con las autoridades de los diferentes entes gubernamentales para que nos podamos poner de acuerdo y resolver la problemática diaria que tiene la población, especialmente en la comunidad de Río Gallego. Así que esto esperemos que pueda ser un resorte para poder tener las nuevas iniciativas y los nuevos trabajos, que son muchos, que vamos a tener para nuestra comodidad, porque nosotros queremos una ciudad mejor, una ciudad más justa, una ciudad más equitativa, una verdadera capital de provincia que queremos todos los santacruceres. Sin politizar, Grasso, parece que lo que no hace la Municipalidad de Río Gallego hoy lo está haciendo el IDUP. Sí, pero hay que politizar, ¿sabés por qué? Porque la política es la herramienta transformadora de la realidad. Si nosotros hacemos política para resolver el problema de la gente, bienvenido sea, ¿cuál es el problema? Ahora, cuando uno busca hacer política en épocas electorales, ahí estamos fritos. Cuando uno espera los últimos meses o los últimos procesos de campaña, habiendo marrocado, habiendo juntado, habiendo planificado lo mejor para lo último, para que la gente diga, mirá, laguro un año y treme rasco, no, tiene que ser todo lo cotidiano. Nosotros no descansamos ni un solo día en cada uno de los lugares donde estamos. ¿Por qué? Porque la gente confía en que nosotros podemos resolver las situaciones, porque saben que nosotros vamos a estar en cada momento que lo necesiten y en otros no, y se van a enojar, se van a ofender, pero no podemos nosotros destapar la cloaca, no podemos nosotros poder tener una planificación urbanística con respecto a la iluminación. Pero sí podemos ayudar a resolver el problema de la cloaca, sí podemos ayudar a resolver el problema de la iluminación, sí podemos ayudar a que entre todos podamos tener una ciudad más limpia y una ciudad más justa. Tener a los intendentes de Puerto Santa Cruz, de Gobernador Gregores, ¿Graso habla de un modelo político que está trabajando en sintonía? Sí, aparte de juntos, a ver, nosotros la construcción tiene que ser colectiva, acá no hay salvatajes individuales. Yo creo que eso lo demostró, fíjate, hoy nosotros estamos hablando de hacer una limpieza barriera, aumentó la luz, aumentó el gas, aumentó la nafta, aumentó absolutamente todo, se dispara todo, digamos la inflación cada vez peor, las resoluciones son... Vos fíjate, llevaron de los últimos 4 años de Cristina a los 12 del kirchnerismo y ahora la culpa la tiene los últimos 70 años del gobierno argentino. Vos fíjate cómo te van cambiando el presidente de la nación y que no se hace encargo tampoco acá de las resoluciones, el senador Costa, con compañía, de hacer ese cargo que la gente nos está llenando, a ver, nosotros no pedimos que nos den nada extraordinario, que nos den lo que nos corresponde a los santacruceños, porque ni la plata ni es mía, ni es tuya, ni es de Alicia, eres de todos los santacruceños y nosotros queremos seguir resolviendo la problemática diaria que tenemos. Vos fíjate, en el único lugar donde no está haciendo obra pública nacional es en Santa Cruz, no se hizo cargo la planta de Homo Cerveza, la pedimos, la planta de Homo Cerveza para poder terminar, la dijeron que no, que iban a ver, se hicieron lo distraído con el SAMI, se hicieron lo distraído con el Peliche, se hacen lo distraído con la represa, se hacen lo distraído con la infraestructura necesaria para poder tener un crecimiento distinto, se hicieron lo distraído y se dan dando de baja la obra de la repavimentación hacia el puesto fronterizo, digamos, todo lo que se hicieron cargo porque ellos llevan todo para los grandes centros urbanos que pareciera, y volvemos al discurso ese de la Argentina se termina en la General Paz, bueno, es la realidad y ahora todos los argentinos tenemos que seguir trabajando pero no por el bien del país, por el bien de los santacruceños, acá hay que hacerse cargo de estas realidades y también decir lo que vamos a hacer y cumplirlo porque imaginate, si nosotros hubiéramos estado en campaña y hubiéramos prometido 10.000 puestos de trabajo y seguramente la resolución de la elección hubiera sido otra, algunos prometieron 6.500 puestos, no metieron uno y sin embargo nadie le reclama nada, yo creo que esas mentiras tienen que ser constantes en la política de transformación de la realidad, si nosotros decimos algo a exigir y que nos exige a la gente para que lo podamos cumplir, pero ley pareja para todos muchachos, si no así no se puede, digamos, porque sos peronista tenés que hacerla, si sos radical del cambio no porque tenés 70 años de desgracia, anteriores, no, no, esto es así, la política es una, la resolución es simple, es concreta, es poder resolverle los problemas a la gente y esa es la tarea que vamos a estar como lo hemos hecho siempre a esta altura de las circunstancias.